El presidente de la República, Martín Vizcarra, anunció este miércoles que había aceptado la renuncia del ministro de Cultura, Francesco Petrosi. Este último venía siendo duramente criticado desde diversos sectores por haber destituido al presidente del Instituto Nacional de Radio y Televisión, Hugo Coya. Hemos aceptado su carta de renuncia y, en consecuencia, en los próximos días designaremos su reemplazo. Petrosi participó hoy en la sesión ordinaria del Consejo de Ministros, pero ya en la víspera había dejado entrever la posibilidad de apartarse del cargo. Ser hoy ministro de Cultura es algo muy importante porque estoy homenajeando a Chabuca. Lo que pasará mañana está en manos de Dios. Solamente quiero decirte que los amigos quedan y que los cargos llegan y se van. Además, esta mañana se difundió en los medios la captura de un chat entre Petrosi y Coya. En la conversación se muestra que ambos habían acordado que Coya renunciaría al cargo tras su viaje a Londres, donde iba a visitar las instalaciones de la BBC. Sin embargo, la resolución de su salida se publicó antes porque, según Petrosi, el periodista había filtrado a la prensa detalles de la conversación privada que habían tenido. Pero toda la crisis inició este domingo cuando se conoció la salida de Coya, quien en el programa Cuarto Poder aseguró que cuando el ministro de Cultura le pidió su renuncia, le dijo que él no se la habría pedido, pero que dos funcionarias habían envenenado al presidente Martín Vizcarra. Declaraciones en las que se habría reafirmado hasta el día de hoy. Indicó que Petrosi le dijo que había mucho malestar por las coberturas en el canal y reveló que el pasado lunes lo llamó para reclamarle por transmitir la reacción del esposo de Keiko Fujimori, Mark Vito, tras el fallo del Tribunal Constitucional que anuló su prisión preventiva. A lo que el ex ministro de Cultura respondió que dicha destitución fue coordinada y consensuada. Luego llegaron las idas y vueltas, entrevistas en las que Coya ha reafirmado su versión y en las que Petrosi señalaba que era una decisión netamente personal, pero con autorización del presidente. Incluso el Instituto de Prensa y Sociedad se solidarizó con Coya y se pronunció señalando que los medios del Estado, en particular TV Perú, deben seguir una línea pluralista, especialmente en el marco de las elecciones parlamentarias de enero del 2020. No pasaron más de tres días desde que explotó la bomba para que Petrosi renuncie a su cargo y así se convierte en la tercera baja del gabinete ministerial que el presidente Vizcarra designó tras la disolución del Congreso. Se suma ahora a Jorge Meléndez, ex ministro de Desarrollo e Inclusión Social, y Zulema Tomás, ex titular del Ministerio de Salud. Como en todo, el país siempre será el más perjudicado. Las gestiones en el Estado suelen ser tan cortas que el trabajo siempre se ve paralizado. Las gestiones en el Estado suelen ser tan cortas que el trabajo siempre se ve paralizado. Las gestiones en el Estado suelen ser tan cortas que el trabajo siempre se ve paralizado.